Niños, parte, porque son muchos. Una, dos, tres. Amigos, estoy aquí con el Padre Sergio. Él es el párroco aquí en Cocucho. Hoy es Viernes Santo, Semana Mayor, etapa de contiguidad sanitaria. Y ya terminó el viacruces. Padre, ¿qué me puede decir usted al respecto de todo esto? Bueno, yo trato de que aquí, la sana distancia, el cubrebocas, pero qué difícil es la gente. No, no entiende. ¿Verdad? Pero, pues, ahí la... Llevamos... Hoy tuve un problema con unos y es que dicen, es que no hay nada de enfermedad. Y yo ya les he dicho que los de nuestros sacerdotes han muerto de eso, que también el Señor cura, pero no entienden. Pero aquí, mil meros valientes los niños, lo que los grandes no van a ser ellos, ellos sí lo van a ser. Ellos, ahorita, a ellos no les he pedido, pero los monaguillos tienen que llevar cubrebocas para poder servir. Ahora se los voy a poner ahí. Es este. Padre, fíjese que la otra vez que vine para acabar, esto estaba sin arreglar. Y me da gusto que ya hasta la parte de arriba, esto lo arreglaron. Y no se voy bien. No, y así poco a poco se va haciendo mejoras a la comunidad cuando está unida. Porque si está dividida, no vamos a poder hacer... Exactamente. Ese es el mensaje, pues, sí. ¿Algo más que quiere agregar? No, pues, muchas gracias. Y a todos los que nos vean, aquí en Cocucho, pues, tienen un amigo, tienen varios amigos, ¿verdad? Que los van a recibir y les van a dar una cocucha y les van a dar corundas y churipo. Y churipo. Pero hoy va a haber tortitas, chiles rellenos. Y pescado. ¿Ya oíste, Rafa? ¿Ya oíste? Bueno, vámonos, pues, al pescadito, a los nopalitos. A entrarle a la comida. A entrarle a la comida. Eso es todo. Muy bien, vámonos. Bueno, felicidades y un aplauso para estos niños y para ustedes. Eso, para mis niños, aquí mi banda. La banda de los... ¿Cómo se llaman? Zapicho Aguantananapu. ¿Y es que quiere decir? Niños bajados... Niños bajados del cielo. Niños bajados del cielo. Mira, aunque parecen diablitos, pero... 100% de Cocucho. A ver, ahí está. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias para todos ustedes, amigos. Gracias. Estamos aquí con el padre, Sergio, el bailador. ¡Báile después, padre! No, ahorita estamos de luto. Ah, estamos de luto. Ahí va. Y ya lo saben, amigos, estamos ahí en el contenido de YouTube, en el contenido de Facebook. Unas, suscríbanse, compartan nuestra tradición, nuestra cultura. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Semana Mayor, Viernes Santo, 2021, Cocucho, municipio de Charapan. Saludos, un fuerte abrazo, y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.